Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Germinal de Emile Solá. Emile Solá, que nació en París en 1840 y murió en 1902, es considerado el padre de la escuela naturalista, que daba importancia central a los problemas sociales y ejercía la crítica a través de la ficción. Fue un gran admirador de Balzac e, inspirado en la comedia humana de este último, escribió una ambiciosa saga, Le Rougon Macart, en la que a lo largo de una veintena de novelas, traza la historia natural y social de una familia bajo el segundo imperio. Emile Solá practicó aquello que defendía como intelectual, la participación del escritor en la vida cívica. Se hizo muy famoso por su intervención en el caso del capitán Dreyfus, un oficial judío del ejército francés acusado injustamente de espía en razón del antisemitismo que existía entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Su célebre carta al presidente de la República, Félix Ford, defendiendo a Dreyfus y titulada Yo acuso, dio la vuelta al mundo. Una de sus más famosas novelas es Germinal, situada en el contexto de una huelga de mineros en el norte de Francia, que tuvo lugar en la década de 1860. El personaje principal, Etienne Lantier, llega al pueblo minero de Montsou para trabajar en las minas de carbón. Etienne, un obrero impregnado de lecturas sociales, ganado por la ideología socialista, se gana el respeto y la admiración de sus compañeros por su espíritu solidario, su decencia y su voluntad reformista. Lidera una huelga que es brutalmente reprimida. La historia está impregnada de informaciones documentadas sobre la explotación y las injusticias de que son víctimas los mineros y sus familias por unos patronos desalmados y un Estado que ampara los atropellos y castiga sin misericordia a los desamparados. Al mismo tiempo, los personajes no son meras entelequias ni símbolos, sino hombres y mujeres de carne y hueso, con psicologías y personalidades contrastadas que despiertan la simpatía o el disgusto del lector. Emile Solá sostuvo siempre que en Germinal no había ni pizca de exageración y que su fantasía se había volcado en presentar de la manera más convincente unos hechos que expresaban con objetividad la realidad social de su tiempo. Los trabajadores franceses le dieron la razón. Durante su funeral en 1902, al paso del cortejo, centenares de obreros acudieron a despedirlo, coreando la palabra Germinal, Germinal, como homenaje al escritor que partía. Y escuchemos ahora Germinal de Emile Solá. ¡Déjenos entrar! ¡Déjenos entrar! ¡Todos pueden llegar afuera! ¡Quedan darme! ¡Quedan darme aquí! ¡Vamos! ¡Bótenlos! ¡Fuera! ¡No hay trabajo! ¡Largo! ¡Váyanse! ¡Malnacido! ¡Tirándonos encima los caballos! ¡Cumplor de desigual que tú! ¿Tú lo recuerdas? ¡Y si no quieres trabajar acá! ¡Pues márchate! ¡Márchate! Estamos en Francia, en pleno invierno a finales del siglo XIX. Son tiempos duros. En un camino apartado, en la oscuridad profundísima de una noche sin estrellas, Etienne, joven de veinticinco años, despedido por revoltoso de una mina de Marchiens, está cruzando a pie los diez kilómetros que lo separan de Montsou, para ver si consigue trabajo. ¿Qué es eso? ¿Una chimenea? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Es la mina! ¡Es la mina de Montsou! Al llegar al amanecer, Etienne Lantier distingue a un viejo con la mirada ausente, que descarga carretas de carbón. Soy Etienne, señor. Soy maquinista. Necesito... Necesito trabajo. Así que quieres trabajar aquí. Y de maquinista. Este viejo, conocido como Buenamuerte, es el patriarca de los Maep. Esta familia trabaja en la mina de Montsou desde que se descubrió el primer filón ahí, hace más de un siglo. Lo llaman Buenamuerte porque tres veces ha salvado de morir. Tiene 58 años, y tos, y reuma. Pero agradece estar vivo y trabajar fuera del socavón. No tengo ni un céntimo, señor. ¿Y cree que aquí eso abunda? ¿La plata? Y además siendo forastero. Pero yo... Los forasteros nunca serán bienvenidos en Montsou, señor. ¡Jamás! Téngalo presente. ¡Un muerto! ¡Hay un muerto! ¡En las galerías! ¡En el arrastre! ¿Dónde? ¡En la ecuadría! ¡Tela de Maé! ¡Pero cómo! ¡Se ya subieron! ¡Zacarías! ¡Es Zacarías! ¡Estaba tratando de sacar la última carreta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apuren! ¡Vamos, apuren! ¡Que se mueren! ¡Zacarías! ¡Zacarías! ¡Me escuchás! ¡Dios mío! ¡Creo que está...! ¡Pobre solo! ¡Quería sacar una carreta más! ¡Un muerto más! ¡Hasta cuándo, Dios mío! ¡Pobre dos, Maé! ¡Vieron al hijo mayor! ¡Las poleas! ¡Vamos! ¡Bajen el ascensor! ¡Ese hombre no dura ni diez minutos! Las linternas se agitan con violencia. Unos corren detrás de otros por el profundo sucabón. Pero no hay nada que hacer. Lo que encuentran es el cadáver de Zacarías, Maé. El nieto de buena muerte. Lo, lo lamento mucho, señor. ¿Lo entiendes ahora? ¡A ver, mal güero! ¡Vete! ¡Vete ahora mismo de aquí! ¡O con esta misma lámpara! ¡Te rompo el pescuezo! Asustado, Etienne se aleja. Pero no tiene a dónde ir. Y se esconde detrás de un cerro de huya para tratar de pasar la noche. La familia está en casa, velando lo que queda del cuerpo de Zacarías. Él tenía veintiún años. La familia ha hecho espacio para velar a Zacarías. Las camas están arrinconadas. Ahí duermen los otros seis hijos de los Maé. La menor tiene apenas tres meses. La familia Maé ha prolongado su duelo todo lo que ha podido. Han enterrado al joven Zacarías al anochecer. Y luego, todos se han ido a dormir. Mañana hay trabajo. Y las jornadas de los mineros que bajan al socavón no pueden parar. Vamos, hija. Ya es hora. ¡Catalina! ¡Apura, holgazana! Catalina está tratando de prender un fósforo. Ella es muy delgada. Tiene dieciséis años. Y los pies azulados por el polvo del carbón. Es que trabaja en la mina. La blancura de sus brazos contrasta con su cara estropeada por el jabón negro de todos los días. Pese a todo, Catalina luce unos dientes magníficos. Catalina, en camisón y descalza, va y viene tratando de levantar a su hermano. ¡Arriba, Jean Lang! ¿Qué tal demonio? No me quiero levantar. No voy a ir. ¡Arriba! ¡Jean Lang, arriba! Vamos, que somos del primer turno. ¿Todavía aquí? ¡Levántense por los mil demonios! ¡Llegarán tarde otra vez! Calma, abuelo. ¡Ya vamos! En tropel y casi en tinieblas, los tres mae corren en dirección a la mina. Grupo uno. Interna. Cascos. Carritas. Vamos al elevador. Grupo dos. Interna. Cascos. Carritas. Adentro. Grupo tres. No, no bajan. ¿Qué? ¿Cómo que no bajamos? Recién ayer murió nuestro hijo y hoy ya no bajamos. Precisamente. Su cuadrilla ya no está completa. Vamos, a un lado. Grupos cuatro y cinco. Internas. Cascos. Carretas. ¿Todos completos? Bien. Primera bajada. ¡Pero, capataz! Estamos Catalina, Jean Lang y yo. ¡Nosotros podemos! ¡Somos suficientes! Señor, por favor, hemos trabajado... Necesitan un hombre más para seguir con los entablillados. ¿O quieres que le pase a todos lo que le pasó a tu hijo? Mae no puede creer lo que escucha. ¿De dónde va a sacar un hombre más? Pero de pronto, distingue una sombra furtiva que aparece detrás de una montaña de carbón. ¡Usted! ¡Eh! ¡Usted! ¡Sí! ¡Usted! ¡Usted! ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Deténgase, he dicho! Etienne ha pasado la noche escondido detrás de un montón de huya. Ahora tiene miedo. Lo expulsarán. Lo entregarán a la policía. No he hecho nada. No soy un ladrón. Soy maquinista. No he hecho nada. ¡Nada! ¡Eh, Mae! Andas con suerte hoy. Ahí tienes tu cuarto hombre. ¿De dónde es usted? De... De... Pero es un hombre. ¿Un extranjero? ¿En la cuadrilla de los Mae? Lo tomas o lo dejas, Mae. ¡Vamos! Segunda bajada. Grupos cinco y seis. ¿Linternas? ¿Cascos? ¿Carretas? Grupos siete y ocho. ¿Linternas? ¿Cascos? ¿Carretas? ¡Vamos! ¡Voy con el extranjero! ¡Voy! Bien. Pero no pierdan tiempo. Que se quedan sin carbón. ¡Ay, demonios! No hace calor ni a pie. Hay trabajo. Fin. Todo queda en tinieblas mientras el elevador se precipita. Y Etienne experimenta ese vértigo de las caídas que parece arrancar las entrañas. ¿Aló ha venido la mujer? Si la ves, me la mandas a mi filona. ¡Ya dejen de hablar de mujeres! ¡Que venimos a trabajar! ¡Póngase más pegado, forastero! Los maderos crujen haciendo temer una catástrofe. Pero un ambiente de estar en casa inunda el elevador. No se ve nada. Las linternas solo iluminan las sombras. ¡Adiós! ¡Suerte! ¡Hasta la noche! ¡No se maten! ¿Veo, forastero? Esta beta tiene cuatro metros y filtra el agua por todos lados. ¡Ahoye! Etienne escucha atento, pero se incomoda al sentir a un hombre que de costado y con confianza se recuesta contra él. Estamos a 320 metros. Esto baja muy rápido. ¡Lo siente, forastero! El elevador parece un tren lanzado al vacío. Bajan tres pisos más. Esa extraña lluvia subterránea no cesa y tampoco la oscuridad. Etienne separa su vientre del cuerpo tibio de ese minero. Ese cuerpo lo inquieta. ¡Hasta pronto! ¡Bendiciones! ¡Respiren y no suden! ¡Y no se maten! Ahora están a 554 metros. La interminable bajada ha durado apenas un minuto. ¡Pero hombre, ¿qué demonios hace? Me he estado clavando el brazo todo el tiempo. Y usted ha venido clavándome el cuerpo entero. Etienne gira para ver bien al hombre que le está hablando. Es un jovencito. Le está iluminando la cara con su linterna. Se diría que es casi un niño, pero... Pero no. No es un niño. Etienne es fuerza a la mirada. Ese cuerpo que se apretaba contra el suyo es el de una linda muchachita que ahora lo está mirando fijamente a él. Y Etienne no sabe qué pensar. Etienne siente lástima por esa bella niña que lo está mirando fijamente. Ella también trabaja en esta profunda mina. Ambos salen del ascensor. ¡Por aquí, forastero! ¡Apure! ¡Que faltan dos kilómetros! ¡Apaguen sus linternas! ¡Con la mía basta! ¡Arre, arre! ¡Vamos, forastero! ¡A ver si puede ser hombre de socavón! Etienne entiende el desafío y no quiere fallarle a Maé. ¡Ay! Pero tropieza con unos rieles y se enreda. ¡Veas en luz, forastero! ¡Conviértase en gato! Caminando hacia la veta atraviesan charcos inmensos. Nadie se queja ni murmura. Todos siguen la luz de Maé. Hace ya un cuarto de hora que avanzan por conejeras abiertas en el fondo de la tierra. El calor es insoportable. Falta el aire. ¡Aquí estamos, forastero! ¡Este es el comienzo de nuestro filón! ¡Aquí tiene su pala! ¡Cuélguese la linterna de un ojal de la chaqueta! ¡Toma este pico y llene esa carreta! Maé le ha ordenado comenzar pero Etienne sigue parado en medio del socavón mientras otros ya están despedazando rocas. Catalina lo ve. ¡Ánimo, forastero! Está hecha una estatua. Ya estamos en nuestro filón. ¡Empiece de una vez! ¡Eh! ¡Eh, Catalina! ¡Para quién tanto ánimo! ¡No lo merezco yo que llegué primero! Es Shabal hablando en medio de la oscuridad. Él tiene 25 años. Es alto y flaco, seco, pomuloso, de facciones rígidas. Todos lo reconocen como el marido de Catalina. ¡Eh! ¡Tú, forastero! ¿A qué has venido? ¿A comerte el pan de las muchachas? ¡Shabal! ¡Déjalo en paz! Shabal y Etienne cruzan miradas. Entre ellos nacen odios instintivos. ¡Se lo ruego, señorito! ¡Pásen ese madero! ¡Como hombre, palmazo! ¡Como hombre! ¡Shabal! ¡Shabal, escucha! ¡Vete de aquí o te rompo la cabeza con este mismo pico! ¡Foreastero! ¡Ponte a trabajar de una vez por todas! Etienne tiene la tarea de abrir las rocas de las paredes y el techo para luego colocar tablones que sostengan en su sitio esas mismas rocas. Pasan horas en las que solo se escuchan los picos sobre las rocas, las lampas cargando material, las carretas que corren sobre rieles y de pronto. ¿Qué? ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Es de no creerlo! ¡Ey! ¡Venga! ¡Vengan! ¡Miren lo que tengo en mi mano! ¡Buen carbón! ¡Miren la roca! ¡Miren la roca! ¡Estamos cerca a una gran venta! Padre, padre, pero... ¿Qué pasa? Mire la grieta. ¿Qué pasa? Escuche, padre. ¿Qué? ¿No siente el aire? ¿Es gas grisú? ¿Todo esto se puede hundir? ¿Cuándo no? ¡Pero cuándo no! ¡El encargado de bajar el ánimo! ¡Vamos, Timorato! ¡Será mejor que almorcemos de una buena vez! ¡Sí! ¡En fin! ¡Alúmbrame esta bolsa! ¿Dónde sentarse? ¡Todo está mojado! Forastero, no le hagas mucho caso a mi padre. Él es así y siempre refunfuña. Diciendo esto, se tira sobre el suelo, se quita el casco y para sorpresa detiene. Una mata de pelo ensortijado queda suelta y le cubre la cara ennegrecida por el carbón. Sus dientes son blanquísimos. Azorado, Petien baja la mirada. Esa niña debe tener doce o trece años a juzgar por lo pequeña y endeble que se ve. la cuadrilla en pleno chorreando sudor negro se sienten cuclillas. Lentamente los mineros sacan del fondo de sus camisas fiambres envueltos en papel. El único que se tira al suelo cara al cielo es Etienne. Oye, Forastero, ¿no comes? ¿No tienes hambre? No, no, no tengo hambre. Estoy bien así. Catalina se da cuenta de lo que verdaderamente está pasando. Si quieres, te doy la mitad de mi ración. Solo he mordido esta mitad. Te doy de la otra. ¿Quieres? Bueno, gracias. Muchas gracias. Quebrado por el hambre, Etienne acepta. Se contiene para no devorar toda su ración de un solo bocado. Catalina se tira boca abajo y apoya la barbilla en una mano. Con la otra muerde los pedacitos que le quedan de su mitad de pan. La linterna puesta en el suelo la ilumina. Es casi bella. Nadie habla. Cada quien está metido en su propio ensueño. Y de pronto... ¡Vamos, holgazanes! ¡A trabajar! ¡Que nos faltan llenar muchas carretas! ¡Hay que trabajar! ¡Trabajar! ¡Nada de descansos! ¡Ah! La rutina es la misma de la mañana. Es la misma desde hace siglos. Etienne, intrigado, trabaja y al mismo tiempo observa de reojo a Catalina. La muchacha llena las carretas más rápido que él. Sus paladas son regulares y veloces. Ella empuja la carreta en forma lenta y segura. Etienne se compara con ella y siente vergüenza. ¡Caray, forastero! ¡Otra vez! ¡Tienes que tranquilizarte, hombre! ¡Dios mío, se te ha descarrilado la carreta! Catalina se agacha, encaja sus caderas contra la carreta y con un vigoroso movimiento la coloca en su sitio. Son setecientos kilos de carbón que esa pequeña mujer ha movido sin mayor esfuerzo. Dios mío, nunca lograré hacer eso. Soy maquinista, nunca he bajado al socavón. Todos llegamos así. Pero yo... Mírame y aprenda, entonces. Catalina suda, respira con dificultad, le crujen los huesos, pero no se queda. A Etienne no le queda más que imitarla. Están volviendo a llenar la carreta y casi sin percatarse los movimientos de los dos se acompasan a un mismo ritmo. Maelo nota. ¡Vaya! Este forastero resultó bueno. Mira, forastero, aquí cuenta insistir hasta aprender y no tenerle miedo a nada. Escucha. ¡Ey! ¡Araganes! ¿Alguno está encima de la muqueta y de los rieles? ¡Yo no! Ya quisiera. ¡No, yo quisiera! ¡Vamos! ¡Escucho sus jabón! ¡Hagan lo que quieran, pero dejen libros los rieles! ¿Será este forastero maricón? Debe estar entreteniendo a Catalina, mi mujer. Es chaval. No le hagas caso. ¡Ya escucharon! ¡Váyanse al campo si quieren estar con la muqueta! ¡Es una orden! ¡Dejen libres los rieles! ¿Y quién es esa muqueta? Una minera. Le encanta entretener a los muchachos. No le interesa que saquen menos carretas ni que por eso tengan menos dinero para sus familias. A nosotros también nos perjudica. ¿No ves que el riel está lleno y no podemos avanzar? ¿Y cómo es que vas a ser su mujer si tú eres casi una niña? No soy su mujer y tampoco soy tan niña. Tengo 16 años. Ah, la verdad no lo pareces. Mejor ocúpate de tu trabajo, forastero. Nuestra cuadrilla necesita plata. ¡Mae! ¡Mae! ¡Venga acá! ¡Mire! ¡Mire ese tablón! ¿Está puesto como Dios manda? ¡No! Se vendrá abajo. A la mina le costará la reparación. Pero eso, ¿a ustedes qué les importa? Si nos dedicáramos solo a eso, ¿en qué tiempo sacaríamos carbón? ¡25 muertes por negligencia! ¡Y ustedes no terminan de entender! Mejor les vamos a descontar. A ver si por fin aprenden. ¡Han moído! ¡Nos van a descontar para pagar el revestimiento! ¡Padre! ¡Trompeta relincha! ¡Ya lo soltaron! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Es la hora! ¡Suficiente! ¡Vamos! ¡Vamos! La cuadrilla de los Mae es una de las más disciplinadas. Forman en fila y esperan su turno. Por fin, están todos en el elevador. La jaula se eleva en medio del silencio total de los mineros. Grupo 1 15 carretas. Grupo 2 7 carretas. Grupo 3 11 carretas. Vaya, los Mae mejoraron. Al llegar arriba, los mineros se frotan los ojos, deslumbrados por el sol, habituados durante horas a las tinieblas. Escuchen y no se hagan los sorprendidos. El señor en Boa dispuesto que les descontemos el entablillado de las galerías. ¡Maldición! ¡Otra vez nos quieren robar! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡Mae, tenemos que protestar! ¡Mae, tenemos que hacer algo! ¡Mae, tenemos que hacer algo! ¡Otra vez nos quieren robar! ¡Shh! ¿A que no? Por la noche en la posada a las siete cabizbajos y murmurando los mineros regresan a sus casas. En eso Etienne se acerca a Mae. ¡Señor Mae! ¡Señor Mae! He visto un cartel. ¿Un cartel? En la fábrica es oficial. Habrá un descuento. ¿De cuánto? Creo, creo que es grande, señor Mae. Diez céntimos por carreta. ¡Demonios! ¡Jorastero! ¡Ven! Me llamo Etienne, señor Mae. Etienne, entonces. Seguro que usted no tiene dónde dormir. Puede usar la cama... la cama de mi hijo Zacarías. Que en paz descanse. Nos paga de lo que cobre al final de la semana. A nosotros también nos conviene. Sí, sí, por supuesto. Gracias, señor. Muchas gracias. Esa noche, Etienne disfruta después de mucho tiempo de la sensación de estar en una casa. Toma la sopa de cebollas que ha preparado la esposa del señor Mae. Luego, tímido y con respeto, espera junto a la puerta a que se haga la hora para ir a la taberna. Es para aquella reunión que ha convocado el señor Mae. Etienne piensa que en todas partes la vida es dura para los mineros y piensa en la sorpresa de encontrar dentro de la mina a esa niña, a esa casi mujer tan extrañamente bella, en cuya casa él ahora está viviendo. La taberna es una casita de ladrillos blanqueada con cal. El mobiliario es de apenas tres mesas, doce sillas y un mostrador no más grande que una mesa de cocina. El dueño se llama Razner. Razner, Razner, ven acá. Tú eres un buen hombre, danos tu opinión. están volviendo a fastidiar con lo del revestimiento de madera. ¿No será una amenaza? No es amenaza. Han colocado un cartel. Etienne, este forastero se llama Etienne. Lo ha leído. Dice que descontarán diez céntimos de cada carreta. Eso no pasa solo aquí. Están aplicando descuentos por todos lados, cerrando minas. y los señorones hacen caridad regalándole a cada familia dos kilos de pan por día. Pero esto del descuento no es lo único. La semana pasada y la anterior, dos días no nos dejaron bajar diciendo que estaban en mantenimiento y no ganamos casi nada. Cada mes de veinticinco días apenas estamos completando jornadas de medio mes. Quizás tengamos que llegar a... No, 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 no por ahora, maé. Mejor habla con Embó. Él sabe que eres un hombre medido y agradecido. Pueden entenderse. Y seguir trabajando y haciéndonos más pobres. A este paso no podrás fiarnos y luego no vas a poder ni siquiera abastecerte. Perdón, señor maé. Yo... Yo recién llego aquí. Pero quizás sea mejor hacer lo que aconseja el señor Rassner. Mientras tanto, por cualquier circunstancia, hagamos un fondo común al que todos aportemos para... ¿De dónde vamos a aportar, forastero? ¿No has visto que tomamos sopa de cebolla y que nuestro desayuno es un pan rancio? Mi mujer empeña y vende las pocas sillas que tenemos. ¿De qué fondo común estás hablando, por favor? La noche compartida en la intimidad de la taberna se diluye en desánimo. Las jornadas de madrugada en la mina se repiten y las entradas y salidas al socavón también. Pero finalmente llega el día de pago. Solo el jefe de la cuadrilla. No quiero a nadie más cobrando. Maé y otros. Filón, Filomena, Cantera 7. Casi sin mirarlos a la cara. El cajero chequea los libros donde los capataces registran las carretas de carbón extraídas por cada cuadrilla. Maé y otros. Filón, Filomena, Cantera 7. 135 francos. Señor, no, no se habrá equivocado. Maé mira aquel poco dinero sin recogerlo. Esperaba una mala quincena, pero no tanto. Después de pagar a su cuadrilla le quedarían a lo más 50 francos. No, no me equivoco. Hay descuentos. Son dos domingos y cuatro días de descanso. O sea, nueve días de trabajo. También están las multas. 20 francos por trabajos de revestimiento mal hechos. ¿Piensa tomar ese dinero? Hay gente esperando. Si no lo quiere, dígalo. Cuando Maé está por recoger el dinero, la mano le tiembla. El cajero lo detiene. Espere, el secretario general desea hablarle. ¿Perdón? El secretario general desea hablarle. Pase por ahí, está en su despacho. Aturdido y sin saber cómo, Maé se encuentra de pronto en una oficina con muebles de roble. El secretario general lo está mirando por encima de papeles atestados sobre su escritorio. lo he llamado para informarle que hemos decidido jubilar a su padre con 150 francos de indemnización. Aconsejele lo mejor. Que tome lo que le ofrecemos y que ya no venga a trabajar. ¿Ciento 150 francos por 40 años en la mina? ¿Y cómo cree que le voy a decir que ya no trabaje? Es lo único que lo mantiene vivo. Usted debería agradecernos, señor. Hemos conservado a su padre hasta cumplir los 58 en mérito a que es el fundador del pueblo de Monzú y también fundador de la mina. Pero ya es tiempo de que se jubile. ¿No le parece? Por otro lado, señor Maé, debe saber que estoy al tanto de sus reuniones en la posada de Razner y también de sus comentarios en contra de la empresa. agradezca la buena fama de su padre y deje de meterse en líos. Eso es lo que le aconsejo. Puede retirarse. Maé quiere protestar pero no puede articular dos palabras. Estruja su gorra y sale de allí atónito. Etienne lo espera inquieto y atento en la calle cerca de la esquina. Soy un cobarde. He debido contestarle. Están jubilando a mi padre y me recomienda agachar la cabeza, tener paciencia y encima darle las gracias. Quizás tenga razón. quizás tenga razón y yo tenga que pegarme un tiro. Hay rabia en las calles. Se ha corrido la noticia de que el dueño de la mina, gracias al descuento efectuado, ha ganado dos céntimos más por cada carreta extraída. En la taberna, las mesas se llenan de cerveza y ginebra. Quisiera encontrar a ese embot y romperle el pescuezo con mi lámpa. Eso haría. Maldito embot. ¿Qué sería de ellos? Le diremos fuerzas a ver quién es más. ¿Estás diciendo huelga? Sí. Estoy diciendo huelga y a la huelga. A la huelga estás diciendo entonces. Sí. A la huelga. 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 Amigos, escuchen por favor. Escuchen amigos. Amigos, amigos, escuchen. Yo soy nuevo aquí, pero siento el hambre que hay en todas las minas, el hambre que nos hará morir fuera o dentro del socavón. Ya lo viví y sé cómo termina. Ahora, tenemos que responder con nuestro único poder, la unidad. Debemos paralizar la mina. Huelga. 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 Que busquen que le saque su carbón. ¡Maldito! A lo mismo morir fuera que dentro. Si tenemos que morir, moriremos afuera. Huelga. Por favor, con una sola condición, sin violencia. Nunca la hemos usado y ellos lo saben bien, pero con la mina paralizada tendrán que reflexionar. Entonces, si esa es la decisión, busquemos el apoyo de otras minas y, mientras tanto, avisen a todas las familias que el día lunes nadie baja a la mina. Entre el sábado por la noche y el lunes siguiente, las horas son más largas que de costumbre. Etienne, yendo y viniendo por el pueblo, de pronto ve a un hombre con una sonrisa cínica que camina hacia él. Junto a él, viene una joven. Forastero. Le presento a mi mujer. Catalina. Eso no es cierto, Shabal. Entonces eres de esas que solo calientan a los hombres. Conmigo no será, te lo aseguro. Como para demostrarlo, Shabal la abraza, la besa y le agarra el trasero. ¡Sin vergüenza! ¡Así tratarás a la muqueta! Forastero, ¿viste lo que has provocado? Y por eso mismo, a partir de ahora, ¡ni te acerques a mi mujer! Etienne no responde. Regresa sobre sus pasos. El incidente lo ha afectado, pero en este momento es más importante la huelga. Cuenta las horas para que llegue el día siguiente. Mientras tanto, del otro lado del pueblo, en una casa muy elegante. Los Embó, dueños de la mina, cenan con unos amigos cercanos. La esposa de Embó atiende a sus invitados, mientras el señor Embó escucha y transcribe un telegrama. Pero qué descortesía. Deja de una vez ese telégrafo. Qué tormento seguir escuchándolo hasta un domingo por la noche. Me acaban de informar que mañana lunes, los mineros de Monzú se van a la huelga. Qué bárbaros. ¿Es que no tienen idea de cuánto hacemos por ellos? Disculpen, amigos, que hablemos de estas cosas en plena cena, pero... Entonces cállate la boca sobre este tema. Pues, hombre, estamos cenando. ¿No es cierto, Gregoire? Y además, el tema no nos interesa. Es que sí nos interesa, mujer. Es la ignorancia que se junta con la pasión. ¿Acaso esos obreros recuerdan los años perdidos por las revoluciones? ¿Recuerdan acaso la desgracia total que fue Napoleón? Claro que no. No recuerdan nada ni menos les importa. Esa noche, el pueblo de Monzú, bordeado por caminos negruzcos que parecen una orla de luto, tiene el aspecto más triste que se pueda imaginar. A las seis de la mañana, alguien llama a la puerta de la casa del dueño de la mina. ¡Señor Embó! ¡Señor Embó! Sí, diga. Disculpe, señor, pero ningún hombre ha querido bajar a la mina, señor Embó. El pueblo parece muerto, señor. Todos duermen. Todos. Absolutamente todos están durmiendo. No es cierto que todo el pueblo duerme, tal como le aseguró el capataz al señor Embó. En la taberna de Razner se vive en estado febril. Tenemos apoyo en todas partes. En Krebeker y en Mirón nadie ha bajado. En la Magdalena tampoco. Y en la Victoria y en Feticantel, solo una tercera parte bajó al socavón. Es porque a ellos también les han descontado. No estamos solos. Bah. Los patrones llamarán a Maé y conversarán apaciblemente. Y Maé nos convencerá de aceptar las migajas de siempre. ¿Dices que me vendo a la mina? El hambre siempre aconseja bajar la cabeza. ¡Siempre! Lo de ahora es distinto. Nunca antes aplicaron multas ni cobraron por los maderos. Por supuesto. Por supuesto. Lo de ahora es distinto, sí. Ahora la cosa es en serio. Los primeros largos días de huelga son exitosos. Las familias comparten algunas comidas. Pero a las dos semanas, Shabal se emplea en una mina cercana y logra convencer a Catalina de que se vaya a vivir con él. Es lo mejor, papá. Mamá, es lo mejor para todos. Los padres aceptan a regañadientes. Está bien. Y Shabal se la lleva, pero obliga a Catalina a trabajar en la mina de Montsou. ¡Lo haré! ¡Lo haré! Pero tú no me toques. ¡No me toques nunca! De tanto no hacer nada, la gente de Montsou va perdiendo la ilusión. Maé no ha sido llamado para negociar y parece que van a pasar cosas peores. ¡Maé! ¡Maé! La mina está rodeada de gendarmes. Y he visto... He visto a alguno de los nuestros haciendo la cola para bajar. ¿Bajar? Bajar al socavón, Maé. Bajar al socavón. Nos quieren romper el pescuezo. Llama a Razner y a los que puedas. Hay que darles la guerra. Yan Lan, el hijo de Maé, olvidado por todos, ha estado escuchando y sale sin que lo vean cargando una bolsa pesada. Yan Lan se pone en la fila y baja al socavón sin que le pregunten nada. Es que estos no son tiempos normales. El pequeño Yan Lan recorre las galerías con los demás mineros. Y de pronto... ¡Yan Lan! ¡Yan Lan! ¿Qué haces aquí? ¿Papá lo sabe? ¡Tienes que regresar, por favor! ¡Sube! Ya... Ya estoy grande y... Catalina... Arriba todo anda mal. Han llegado mercenarios. Todo está tan mal que... ¡Mira, hasta tú estás aquí cuando deberías! Eso es distinto, Yan Lan. Xaval me ha mandado aquí. Es mi esposo y... y... y tengo que... ¿No lo quieres? No... Lo odio. Entonces... Tengo que darle algún alivio a nuestra familia. No puedo hacer una boca más en casa y... Pero ven... Ven para acá, abrimón. Catalina abraza fuertemente a Yan Lan y el niño casi llora en sus brazos. Déjame... 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 Yo también tengo que ayudar. Yan Lan se desprende del abrazo de Catalina y corre con su bolsa por el socavón. ¡Yang Lan! ¡Yang Lan! ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¡Yang Lan! ¡Regresa! ¡Yang Lan! ¡Regresa! ¡Yang Lan! Catalina no ha podido seguirlo. ¡Yang Lan está en la galería de los Mae! ¡Esa en la que Eddy dijo que había gas grisú! Entonces... ¡Toma un pico! ¡Vete el maldito tablón! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No falta poco! ¡No falta poco! ¡Vete el maldito tablón! ¡Vete! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera, maldito tablón! ¡Fuera! ¡No falta poco! ¡No falta poco! Yan Lan se adentra cada vez más, cerrándose el paso con los tablones y rocas que caen tras él. Ahí estás Carbón bueno, ¿no? Carbón bueno, ¿no? Así te llamó, papá Carbón maldito Yo sé lo que guardas dentro, carbón maldito Yo sé lo que guardas dentro Yandán se sienta Abre su bolsa Saca un fósforo Y enciende una vela Logra que un madero seco Se convierta en una tea encendida Yandán va al hueco Que ha logrado abrir en la roca Y arroja dentro La tea ardiente Dios mío ¡Mendormes! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay gente abajo! Chorros de agua hirviendo salen disparados Desde distintos puntos del suelo exterior ¡Vacen! ¡Vacen a sacarlos! ¡Vamos! 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 ¡Hay gente adentro! Los mineros en huelga corren hacia la mina ¡Yo los vi! ¡Yo los vi bajar! ¡Yo los he visto! ¡Yo los vi! ¿Seguro? ¿Estás seguro? Bajando a la mina ¡Por Dios! ¡Suélteme! ¡Tengo que pasar! ¡Suélteme! Etienne logra correr hacia la mina Y descolgarse por una de las sogas Que sirve para casos de emergencia ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Morirá! Pero Etienne no se detiene Y se abre paso ¡Catalina! ¡Yanlon! ¡Catalina! ¡Yanlon! De pronto Etienne escucha un quejido lejano ¡Catalina! ¡Catalina! Etienne se pega contra una roca ¡Escucha! ¡Escucha! Etienne toma un madero Y golpea la roca ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Sigue tocando! ¡Guíame! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Hazlo más fuerte! ¡Ahí! ¡Es por ahí! ¡Ya voy, Catalina! ¡Ya voy! Etienne ve un cerro de piedras desprendidas Y el jadeo que antes escuchaba Ahora ha cesado ¡No! 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 ¡Tienes que resistir! ¡Tienes que resistir! Etienne sabe que Catalina está sepultada allí Toca las rocas que la cubren Como si le pudieran dar señales Y de pronto Distingue un zapato ensangrentado Lo mira Lo toca y... Es suyo ¡Sí! ¡Es un zapato de Catalina! ¡Te sacaré de ahí! ¡Vamos! ¡Resiste! ¡Resiste! Etienne encuentra el cuerpo de Catalina Está protegido por un tablón de madera Que le ha servido de techo Pero ella está ensangrentada ¡No! Etienne toma a Catalina con cuidado ¡Ya tienes que vivir! Y la lleva al lugar más plano que encuentra ¡Catalina! Catalina no responde ¡Tú estás viva! ¡Tú estás viva! Etienne le sopra suavemente la cara Buscando reanimarla Es tanta mala vida, niña buena Tanta mala vida ¿Por qué bajaste? ¿Por qué? ¿Eres... ¿Tú? Sí Sí, soy yo Soy Etienne Gracias ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Gracias ¿Por qué? ¿Por qué me agradeces? Por todo Catalina trata de mover el brazo Como para acariciar a Etienne con la mano Él entiende su gesto y se acerca Aquí estoy Gracias Gracias Por Todo No tiene que agradecerme nada Yo debo agradecerte a ti ¿Sabes? Una cosa ¿Qué? Yo Te amaba En secreto Yo te amaba Catalina, yo Yo también Yo también Pero nunca te lo Es que pensé que no podría Por ser el Forastero El forastero de Monzu Te regalo mi vida Niña buena Salgamos de aquí Hagamos locuras Enfrentaré a todo A todo Monzu Y también a Shabal Y serás mi mujer Y mi esposa Y tendremos hijos No No Solo Solo un beso Dame solo un beso Entonces No, no puedo No, no puedo Te haría daño No lo sentiré Tómame Por Dios Tómame Entonces Con un cuidado Extremo Etienne Se recuesta A su lado Acomoda Con delicadeza La ropa De ella Arregla La suya Se pone Ahorcajada Sobre ella Buscando No lastimarla Más Y Catalina Ahora Está sonriendo Sus ojos Brillan Etienne La besa Una vez más Todo lo malo Se ha desvanecido Y el cielo Más puro Y la esperanza Y esa dicha Tan grande De la que Todos hablan Todo eso Estos dos seres Lo han hecho Suyo Y ahora es Para ellos Eterno De pronto Etienne Siente que Catalina Se distiende Catalina Catalina Etienne Le toca Los brazos Pone un oído Sobre su corazón Trata de mirarle Los ojos Se le acerca Para sentir Su aliento Después de sellar Su amor Secreto En el socavón En el que Se han conocido La dulce Y frágil Catalina Ha muerto Etienne Logra sacar El cuerpo De Catalina Pero el cuerpo De Yanlang Nunca aparece Y nunca nadie Ha sabido decir Ni ha querido Averiguar Si la catástrofe Fue casual O provocada La mina La mina Ha quedado Hundida Para siempre Debajo De un lago De aguas ardientes Tan negras Como el propio Carbón Y su gas Grisú El pueblo Se ha quedado Sin trabajo Las familias Aprenden A mendigar Comida En las carreteras Pero a la larga El joven Etienne Igual que todos Los demás Mineros Del pueblo Deben emigrar A otros Pueblos Mineros Para seguir Buscando Trabajo Buscando Trabajo Hemos escuchado Germinal Una de mis Novelas Favoritas Estuvo con Ustedes Mario Vargas Llosa Mi novela Favorita La esencia De las más Grandes obras Literarias De la humanidad Seleccionadas Y presentadas Por Mario Vargas Llosa Con Oscar Carrillo Marcello Rivera Y Julia Thais Adaptación De Carmen Salas Dirección general Alonso Alegría Es una producción Del grupo RPP Del Perú Escucha más capítulos Como este Y otros podcasts En RPP Sección Podcast De la humanidad ¿Por qué? De la humanidad Alonso Alegría